¿Qué hacemos antes? Pues no se hace ahora. ¿Qué ahora? ¿Con qué arrancamos? Vamos a arrancar con nuestro antisumario. Las noticias de las que hoy no vamos a hablar. Los jóvenes españoles de entre 25 y 34 años no tienen ni el bachillerato. Pues así es, Lara. El 25% de los jóvenes españoles está condenado a ocupar trabajos precarios. O lo que es peor, a seguir los pasos de Flo. Cuidado con esto. Poneo las pilas. Bueno, por alusiones, no. Según este mismo estudio, uno de cada cinco jóvenes ni estudia... ¿Cómo Dani? Ni trabaja. Te voy a decir una cosa, hermano mayor. Parece que vas a tener un trabajete los próximos años que va a estar con un lío. Vas a firmar un contrato con el AVE. Vas a tener que salir en la mañana y en el fin de semana. Por suerte, por suerte, los más pequeños sí que van al cole. Y Jimeno les ha preguntado. Jimeno, el de los niños. El de los niños. Les ha preguntado, ¿qué vas a aprender este año? ¿Cómo se llama Jimeno? Vamos a ver el sorteo que esta vez sacaré yo la bola porque no me fío. A la mía. Dani Martínez, coge la verde. Cojo la amarilla desafiando la suerte. La amarilla, mira, hace una cosa. Agita, va a salir. La que salga es... ¿Cuál es? La verde. La verde. Yo me cago en la leche. Una mano inocente.